La escuela está ubicada en un espacio rural muy remoto, en donde la incorporación de la tecnología trajo cambios muy significativos. Se fueron integrando cada vez más chicos, que ya manejaban más lo que es la programación, otros lo que es el diseño, y así fueron también atrayendo a sus compañeros y enseñándoles ellos que son autodidactas. En vez de estar en la calle, podrían estar en un club armando un rol. Al ser él el protagonista del aprendizaje, toma un sentido de pertenencia y aprende cuál es la capacidad de desarrollar en cada uno de ellos. Lo que me gusta del club es la integración que le ponen los chicos, las ganas que le ponen a cada proyecto que empezamos. Y nosotros estando al lado aprendiendo, pero no tan al ritmo de ellos, porque la verdad que tienen el chip incorporado. Mi sueño es que ellos puedan ver que hay otro mundo y que ellos pueden lograr alcanzarlo.